Quiero tocar tu piel como lo hice alguna vez Y te vuelvas a mi vida Mirarte como esa vez que ante ti me declaré Y pedirte que seas mía Y besándome invencible soportando hasta tenerte Buscándote donde quiera porque este amor es fuerte Quiero volver a estar en esos tiempos Que no hay una palabra que describa lo mal que yo estoy sin ti Y si la de las digan que la quiero De por ella yo espero no soporto Tanto tiempo sin su amor No sé si te fallé Si algún día te fui infiel Por lo tonto que yo he sido Un loco perdido Siento siéndome invencible Soportando hasta tenerte Buscándote donde quiera Porque este amor es fuerte, fuerte Quiero volver a estar en esos tiempos Que no hay una palabra que describa lo mal que yo estoy sin ti Y si la de las digan que la quiero Que por ella yo espero no soporto Tanto tiempo sin su amor Oh no, no Quiero volver a estar en esos tiempos Si no hay amor Que no hay una palabra que describa lo mal que yo estoy sin ti Y si la de las digan que la quiero Que por ella yo espero no soporto Tanto tiempo sin su amor Quiero volver a estar en esos tiempos No hay amor Que haría todo por estar a tu lado Tenerte a diario Casarme contigo Tenerte conmigo Si la de las digan que la quiero Por favor Regresa a mi lado Perdóname el daño Mi corazón es solo tuyo Tuyo amor Quiero tocar tu piel Como lo hice alguna vez Es Sabés Tener Tuo Tuo El Tuo Tuo Y Gracias.